Hola mis niños buenos días pues vamos a empezar con nuestra materia de español ya hoy es el último día de la semana viernes 2 de octubre del 2020 ok vamos a empezar con nuestras palabras de la semana closet, sillón, muro, baúl y cama otra vez closet, sillón, muro, baúl y cama ahora ustedes solitos porque ya las palabras se van a guardar acuérdense que ya los viernes es el último día closet ok bueno aquí les puse yo en el pizarrón que vamos a hacer vamos a leer y a dibujar ustedes me van a leer aquí y me van a dibujar lo que yo pido me van a leer a esta palabra me van a dibujar lo que dice van a leer aquí me lo van a dibujar ok bueno ahora yo voy a borrar porque ahora yo voy a hacer los dibujes ustedes van a escribir lo que es me van a poner el nombre ok entonces vamos a tratar de que los dibujos se entiendan y abajo le van a poner su nombre trato de que se vea más o menos trato de que se vea más o menos recuerden que todos son con las letras que ya hemos estado repasando si que se vea más o menos no me aseguren de mis dibujos de mis dibujos si no me aseguren de mis dibujos de mis dibujos baúl y cama estas palabras son más miren más chiquitas recuerden que las anteriores también se trataban de cosas de la casa entonces van relacionándolas y bueno, aquí es closet sillón el muro el baúl la cama, la otra era cámara, ¿se acuerdan? cocina, bueno entonces vamos a jugar con esta y aquellas y hagan de cuenta que tienen así vamos a armar la casita, en la recámara voy a poner mi cámara y ya ustedes mismos van a ir leyendo y van jugando y acomodándolas dibujen una casita, un croquis así, y ponen así por ejemplo esto lo voy a poner aquí porque va al lado de mi cama y esta es mi recámara y van poniendo el nombre y así ve que también repasen con eso ok mis amores pues es todo nos vemos la semana que entra hay que cuidarse mucho recuerden cuidarse de estarnos lavando nuestras manitas bien talladitas cuidarnos no salir si no es necesario quedarnos en casita y comer frutas y verduras y tomar mucha agua ok cuídense mis amores les mando un abrazo no 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 Gracias.